¿Qué hubo chicos? En la clase de hoy vamos a hablar sobre un pequeño resumen de tronco celíaco, ¿no? Bueno, muchos hacen preguntar, ¿pero por qué no un video de tronco celíaco? La idea surgió cuando estaba dando clases y un chico me dijo que debería hacer un resumen de todo lo que he hablado, ya que el tema de tronco celíaco es bastante extenso. Y bueno, aquí estamos haciéndole el video a tronco celíaco. Comencemos. ¿No? Como sabemos, el tronco celíaco es la segunda rama de la arteria abdominal, nacen por debajo de las arterias diafragmáticas o frénicas inferiores, la que estoy aquí señalando en este momento, más o menos a la altura de T12L1, ¿no? Se encuentra en un espacio conocido como la región celíaca de Lushka. Este tronco celíaco va a tener tres ramas terminales, es por este motivo que también la conocen como el trípode de Haller. Va a tener una rama coronal estomática, hepática y esplénica. A continuación vamos a pasar a explicar todas estas arterias que están viendo aquí, como una telaraña de vasos, ¿no? Bueno, comencemos entonces. Aquí vamos a explicarlo de manera esquemática. Obviamente los órganos no están puestos anatómicamente correctos, pero he hecho el esfuerzo para que esto se pueda entender. Ya, tenemos aquí nuestro hígado, conducto colédoco, con el conducto cístico, conducto hepático común, duodeno, páncreas. Esto es aorta abdominal, tronco celíaco. Acá tenemos a la arteria mesentérica superior, estómago y bazo. Bueno, ahora sí, empecemos, ¿no? Vamos a empezar describiendo a la arteria coronaria estomática. La arteria coronaria estomática, también conocida como arteria gástrica izquierda, desde su origen se dirige hacia arriba. Va a levantar la hoja parietal del peritonio posterior, donde va a formar un pequeño repliegue conocido como hoz coronaria. Ya, más o menos a la altura de esta hoz coronaria, esta arteria va a dar una pequeña rama hepática que se dirige hacia el hilio del hígado. Luego, esta arteria coronaria estomática sigue su recorrido. Va a emitir las arterias esófago-cardiotuberocitarias anteriores, que se van a distribuir tanto por el esófago, el cardias y la tuberosidad o fundus del estómago. Mucho ojo con lo que voy a recalcar aquí, esta rama esofágica de la esófago-cardiotuberocitaria anterior, también se la conoce como arterias esofágicas inferiores. Luego, la arteria coronaria estomática sigue el trayecto de la curvatura menor del estómago, donde aquí muere. Por el momento, aquí muere, y la dejamos ahí. Ya, ahí murió la arteria coronaria estomática o gástrica izquierda. Para una mejor comprensión, he decidido pintar cada una de las ramas de un color distinto. Ya van a ver cómo es. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos a la arteria esplénica, también conocida como arteria lienal. En la práctica es muy fácil de identificar debido a su forma, ¿no? Es bastante tortuosa, como en espiral, ¿no? Ahora, esta arteria esplénica va a emitir ramas hacia abajo, conocidas como arterias pancreáticas descendentes, destinadas a irrigar cola y cuerpo del páncreas. Una de estas arterias pancreáticas descendentes, muy voluminosa, se la conoce como la arteria pancreática magna o arteria pancreática mayor. Mucho ojo con esas arterias pancreáticas, luego van a ver por qué. Aparte de estas pancreáticas descendentes, la arteria esplénica va a emitir lo que se conocen como las arterias esófago-cariotubelocitarias posteriores, que van a estar irrigando la cara posterior del cardias, esófago abdominal y la tuberosidad mayor del estómago. Estas arterias esófago-cariotubelocitarias posteriores también se las conoce como arterias gástricas ascendentes posteriores. Luego de un largo trayecto, por la cara posterior del estómago, la arteria esplénica se bifurca y va a dar dos ramas, una arteria polar superior y una arteria polar inferior. Tanto de la arteria polar superior como de la arteria polar inferior van a ser unas pequeñas arterias conocidas como los vasos gástricos cortos o vasos de curter. En el mismo trayecto, la arteria polar inferior a veces nace de la esplénica, a veces nace de la polar inferior. Aquí en esta imagen la puse en la polar inferior y corresponde a la arteria gastro-mental o gastro-epiplóica izquierda. Y ahí murió arteria esplénica. Ahora, ¿cuál nos falta? Vamos a la arteria hepática. La arteria hepática para su estudio se la divide en dos porciones. Arteria hepática común y arteria hepática propia. Mucho con lo que voy a decir a continuación. La arteria hepática común se convierte en arteria hepática propia cuando la arteria hepática emite la arteria gastroduodenal. En otras palabras, en el punto donde nace la arteria gastroduodenal, la arteria hepática común deja de ser común y pasa a ser arteria hepática propia. Las primeras ramas que va a dar la arteria hepática común van a ser también ramos pancreáticos, que están destinadas a irrigar el cuello y la cabeza del páncreas. Uno de estos ramos pancreáticos muy voluminosos, al igual que esta arteria de acá, que ya la había mencionado, que es la pancreática magna de Haller, tenemos aquí a nuestra arteria pancreática dorsal, también conocida como la arteria pancreática media o arteria del ismo del páncreas. Mucho ojo con los nombres que estoy diciendo, ya que algunos compañeros suelen leer de distintos libros, y aquí es donde viene la confusión, ¿no? Pero he tratado de reunir todos los nombres posibles de estas arterias. Entonces, tenemos ahí nosotros nuestra arteria pancreática dorsal o pancreática media o arteria del ismo del páncreas. Y la dejamos ahí tranquilita para después. Luego, la arteria hepática común emite a la arteria gastroduodenal. Bien, esta arteria gastroduodenal, mucho ojo, va a tener dos colaterales y dos terminales, ¿ya? La primera colateral que va a emitir, es la que está aquí graficada en este momento, es conocida como la arteria pancreático-duodenal superior-posterior o pancreático-duodenal superior-derecha. También conocida como la arteria retro-duodenal, ¿ya? Tiene tres nombres, pancreático-duodenal superior-posterior, pancreático-duodenal superior-derecha, obviamente porque está del lado derecho del hígado, y pancreático-duodenal, perdón, y arteria retro-duodenal. Yo prefiero llamarla retro-duodenal porque así nos evitamos todo el trabajo de lenguas, ¿ya? Esta arteria retro-duodenal va a emitir dos ramas colaterales. Las primeras, que van a estar destinadas a irrigar la primera porción del duodeno, o el bulbo del duodeno, que se las conocen como las arterias supraduodenales. Luego, esta arteria retro-duodenal emite otra rama, que es la arteria del conducto colédico, destinada a irrigar a este conducto, obviamente. Posterior a su nacimiento, esta arteria pancreático-duodenal superior-posterior se dirige hacia la cara posterior del páncreas. Aquí lo vemos, lo he puesto con línea de puntos para que sepan que está hacia posterior. Y le dejamos ahí tranquilita. ¿Qué más emite esta arteria gastro-duodenal? Ahí me salte una colateral. Bueno, ahí tenemos la primera terminal de la gastro-duodenal, que es la arteria pancreático-duodenal superior-anterior. Recuerden que si hay una superior-posterior, tiene que haber una superior-anterior. Si hay una superior-derecha, tiene que haber una inferior-derecha. Esta es la arteria pancreático-duodenal superior-anterior o arteria pancreático-duodenal inferior-derecha. ¿Qué más emite? La otra rama terminal de la arteria gastro-duodenal corresponde a la arteria gastro-epiploica o gastro-omental derecha. Y por último tenemos aquí una pequeña arteria que no tiene nombre, he buscado por todos lados el nombre, y en todos lados la vamos a encontrar como ramo anastomótico. ¿Ya? Allá tenemos dos colaterales y dos terminales de la arteria gastro-duodenal. Ahora sí, vamos a la parte más complicadita, que vienen las anastomosis que tienen estas arterias pancreático-duenales y gastro-epiploicas. ¿Ya? Comencemos entonces. ¿Qué tenemos primero? Recuerden que hacia aquí abajo yo les mencioné que teníamos a la arteria mesentérica superior. La primera rama que va a dar la mesentérica superior hacia el lado derecho, recuerden que acá tenemos el hígado, va a ser la arteria pancreático-duodenal inferior, también conocida como arteria pancreático-duodenal izquierda. Recuerden que si hay derechas, tienen que haber izquierdas. Si hay superior posterior, tiene que haber superior anterior, obviamente. Ya pues, aquí tenemos nuestra arteria pancreático-duenal inferior o pancreático-duenal izquierda. Aparte de eso, encontramos acá, me había olvidado ponerle el nombre, es la arteria pancreática magna de Haller o arteria pancreática mayor. Mucho ojo, no confundirla con la arteria pancreática dorsal o pancreática media. Vamos con las anastomosis. La primera que vamos a encontrar va a ser entre la arteria gastroepiploica derecha, rama de la gastroepiploica izquierda, rama de la polar inferior, rama de la arteria esplénica. La anastomosis entre ambas arterias se efectúa a la altura de la curvatura mayor del estómago. De esta manera, forman el arco vascular de la curvatura mayor del estómago. Mucho ojo, eso puede ser pregunta de examen o de lección. Les pueden decir, ¿cómo se forma el arco vascular de la curvatura mayor del estómago? A lo que tenemos que responder, se forma por la anastomosis de la arteria gastroepiploica derecha con la gastroepiploica izquierda. ¿Qué más encontramos? Tenemos primero que la arteria pancreática dorsal, luego de un corto trayecto por la cara anterior del cuerpo del páncreas, va a bifurcarse. Y estas son sus dos ramas terminales. Da una rama hacia la derecha y una rama hacia la izquierda. La rama que se dirige hacia la izquierda se la conoce como la arteria pancreática inferior de Testit, la cual se va a terminar anastomosándose con la arteria pancreática magna de Haller. Mucho ojo que esta arteria pancreática inferior de Testit suele nacer a veces de la arteria mesentérica superior. Esa es la rama que se dirige hacia la izquierda, mientras que la rama que se dirige hacia la derecha se llama arteria prepancreática. La arteria prepancreática se logra anastomosar con el ramo anastomótico de la arteria gastroduodenal, formando de esta manera un arco. Aquí he puesto las siglas, acá está el nombre al lado. Este se lo conoce como el arco pancreático duodenal anterior. Ya, ¿lo que tenemos? Tenemos que la arteria retroduodenal se anastomosa con la arteria pancreático duodenal inferior, formando de esta manera el arco pancreático duodenal superior. Si hay un arco pancreático duodenal superior, tiene que haber un arco pancreático duodenal inferior. Y esta se forma por la anastomosis entre la arteria pancreático duodenal superior anterior y la pancreático duodenal inferior. Es un poco confuso, yo sé, bastantes nombres, bastante pancreático duodenal, gastroduodenal, gastroepiploica, pero una vez que lo dibujemos y lo entendamos se los va a hacer súper sencillo. ¿Ya? Y bueno, ahí terminaron la anastomosis entre todas estas arterias pancreático duodenales. Seguimos con nuestra arteria hepática común. Mencioné que una vez que emite la gastroduodenal, la hepática común deja de ser común y pasa a ser hepática propia. La arteria hepática propia se dirige hacia arriba, hacia el hilio del hígado y luego de un corto trayecto se va a A. Esto me faltó. La arteria hepática propia emite en su trayecto una pequeña arteria. Aquí está de color amarillo, la puse de otro color para que no se confundan. Que corresponde a la arteria pilórica o arteria gástrica derecha. ¿No? Esta arteria pilórica, obviamente, como su nombre nos indica, se va a dirigir hacia el píloro del estómago para terminar en la curvatura menor del estómago donde se va a anastomosar con la gástrica izquierda o coronaria estomáquica formando el arco vascular de la curvatura menor del estómago. Finalmente, la arteria hepática propia se bifurca de una rama hepática derecha y una rama hepática izquierda. La que nos va a importar aquí va a ser la hepática derecha ya que de esta arteria hepática derecha nace otra pequeña arteria conocida como la arteria cística encargada de la irrigación de la vesícula biliar. Y bueno, en esta zona existen dos triángulos ¿Dónde está mi cursor? Aquí está mi cursor. En esta zona existen dos triángulos de suma importancia triángulo de Calot y triángulo de Boudé que bueno, eso ya lo mencioné en el video más largo de tronco celíaco. En caso de que les haya quedado dudas sobre esos triángulos en el video pasado aquí les traje unas imágenes. Ahí tenemos primero, le ponen pausa ahí tenemos el triángulo hepatocístico de Boudé o trígono hepatocístico, triángulo de las vías biliares. El contenido más importante de este triángulo de Boudé lo primero que tienen que poner y que nunca se tienen que olvidar es la arteria cística. Eso es lo más importante. Luego tenemos acá, tenemos el triángulo de Calot donde vamos a encontrar al ganglio de Broca. Aquí mismo está escrito. Ahí le ponen pausa si quieren. Este tipo de imágenes lo van a poder encontrar en mi página de Facebook aquí tienen, ya saben, médico mediante no se olviden de darnos like, de suscribirse y compartir nuestros videos. Si ingresan a nuestra página, la primera publicación que van a ver aquí va a ver, está como que seleccionada para que sea la primera es el álbum de anatomía topográfica en el cual le he puesto el nombre de geometría humana. Y van a encontrar un montón de imágenes aquí está el número incluso, ya son más de 120 ahora de esta índole, de este tipo con todos los triángulos, fositas, límites, contenido que puedan, bueno, que les va a servir a lo largo de cuando estudien anatomía. Y bueno, esto ha sido todo chicos muchas gracias, adiós.